y con eso si se pueden poner de pie estaba en una iglesia bien bonita en Moreno Valley viernes llegó la Shekinah Gloria ahí que bonito es un pueblo latino se llama Templo de Milagros donde está ministrando el profeta Jimmy y que bonito presencia eso me gustó yo le dije Señor tú no vas a volver a tener eso para nosotros Dios nos está posicionando para eso ¿cuántos lo crean? amén, amén estaba orando al Señor hoy en la mañana y el Señor me estaba hablando acerca de qué tipo de obra estamos haciendo para Dios y exactamente de la obra que va a durar qué tipo de obra estás haciendo para Dios qué tipo de obra estás haciendo que va a durar Marcos 10, 28 so no solo es trabajar uno sino la calidad de cómo trabajas cuenta en esta vida muchos trabajan para edificar pero qué tipo de trabajo estás haciendo amén si no sabían que están trabajando vamos a hablar un poquito de esto Marcos 10, 28 cuando se lo tienen dice el amén dice entonces Pedro comenzó a decir he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido y Jesús dijo en verdad os digo no hay nadie que hay dejado casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o tierras por causa de mí y por causa del evangelio quien no recibirá 100 veces ahora y en el siglo venidero y en la vida eterna amén levanta la mano conmigo y dile conmigo yo soy el que va a recibir aquí en la tierra y también en el siglo venidero en el nombre de Jesús amén y amén tiene la voluntad de sentarse ahora cuando nosotros hablamos de testimonios nosotros hablamos de pruebas dice que mientras que estás en este mundo vas a sufrir vas a pasar tribulaciones dice dice Jesús que él dijo cada día tiene sus propios problemas Jesús dijo vas a sufrir mientras que estás aquí la pregunta es si vas a edificar algo bueno en esta vida si vas a hacer algo bueno con tu vida entonces Jesús dijo a Pedro porque Pedro le dijo yo ha pagado un precio para seguirte y el entendimiento es esto Jesús nunca negó que hay que perder algo por ejemplo estar aquí en la iglesia hoy hasta se lo digo tristemente yo perdí una pareja y una familia aquí porque cambié el horario de 11 am a 9 am y esta familia me dijo oh no yo tengo que dormir tarde el domingo voy a buscar otra iglesia no te estoy mentiendo so por no perder su sueño y eran miembros de esta iglesia muchos años en el momento que yo cambié el horario ellos dijeron oh ya no voy a venir no pasaron la prueba porque era más importante su sueño que poner Dios primero saluda a la persona a par dile que bueno que llegas a las 9 am dile yo te saludo pasaste la prueba pasaste el fuego y ya pasaste esa prueba ya pasaste la prueba esa es una prueba hay pruebas en esta vida vas a ser probado vas a ser probado debes de pasar toda la prueba te estoy explicando algo que es la tentación para nosotros quien es el que nos prueba nuestros familiares la gente cercana a nosotros amen el buen día en california amen you look at this there are some states where it rains all the time not california it's a sunny day everyday pero no en california está soleado casi todos los días para que muchas personas pongan a Dios primero es muy difícil en ocasiones Pedro tuvo que pasar un examen y le dijo hemos dejado todo para ti y Jesús dijo si has dejado casa hermanos hermanas madre padre por causa de mi y por causa y ahí dice por causa del evangelio entonces recibirás cien veces mucha gente no viene a la iglesia y dice no yo sigo a Dios pero no pelean por el evangelio aquí Jesús dijo si quieres recompensa tienes que pelear por la casa de Dios y Cristo yo escucho de la gente y no lo dudo yo no tengo que ir a iglesia no tengo que servir no lo he escuchado ustedes eso y le dije si se van a salvar algunos se van a salvar pero no van a tener recompensa te estoy explicando algo Cristo dijo solo la gente que sirve a Dios a Cristo y el evangelio van a tener recompensa gracias a Dios por los que están sirviendo los que se están sirviendo van a tener recompensa cuando hablamos de este tema tengo que explicarles había tres en el cruz de Calvario en el cruz había Jesucristo en el mitad y un ladrón a la izquierda y un ladrón a la derecha y la Biblia nos explica que 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 al ladrón en la izquierda maldició a Cristo mientras que estaba muriendo él estaba muriendo y seguía burlando aunque se estaba muriendo sobre una cruz cuánto sabe que hay gente que gusta burlar de otras personas cuánto sabe que hay gente que van a morir burlando ojalá que eso no sea usted porque esa gente que burla de otros van al infierno es lo que la Biblia explica pero hay gente que le gustan burlar no van a cambiar y dice este ladrón aún muriendo sigue burlando pero el otro ladrón en la cruz dijo perdónale él está loco nosotros merecemos esto pero tú es el Cristo tú no mereces este sufrimiento yo sí lo merezco yo soy pecador cuando te vayas de los cielos y el otro ladrón reconoció sus pecados y él dijo perdóname yo soy un pecador entonces Cristo le dijo no te preocupas este día te vas conmigo a paradiso y se salvó pero no se fue el jardín de Dios no recibió recompensa cuántos me están escuchando sólo se salvó su alma eso se dice el solo salvo hay mucha gente que se van a salvar pero no van a tener nada allá en los cielos te estoy explicando algo es la quien son la gente que reconozca sus pecados y se repienta el otro ladrón el ladrón malo nunca reconoció que era pecador consígame pero el ladrón bueno dijo estoy mal y tú estás mal y todos nosotros estamos mal y ahora que me estoy muriendo me repiento lo siento por cuanto confesaste tu pecado te voy a recibir en paradiso y se salvó cuantos digan amén por eso son mucha gente se van a salvar amén pero Cristo dijo el que va a tener tesoros de los cielos depende ahora que están haciendo amén estamos hablando del persona que edificó un casa primero de corintios tres aquí Cristo dijo a Pedro mira los que han pasado la prueba los que han pasado la prueba de ignorar su esposa y ir a la iglesia de ignorar su esposo y ir a la iglesia de ignorar sus hijos y ir a la iglesia de ignorar su casa y ir a la iglesia y hacer la obra de Dios los que han pasado la prueba recibirán recompensa no es la gente que escucha a sus hijos y no vienen no es la gente que abandona la obra por una casa es la gente que pasa la prueba ese es el fuego la fuego es lo que prueba tu casa tu obra la prueba viene para ver qué tipo de persona eres si eres fuerte te aguantas el prueba si eres débil cualquiera cosa te hace correr y hay mucha gente que cualquiera prueba viene y van y vienen y no son constantes so la debilidad son la gente que no son fuertes y porque no son fuertes por el tipo de casa que representan y estamos en primero de corintios tres diez estamos hablando de gente fuerte y gente débil y ahí dice primero corintios tres diez conforme la gracia de dios que me fue dado yo como sabio arquitecto puso mi fundamento otro edificó encima de eso pero cada uno tenga cuidado como edifica bote la persona al par y dile are you being careful how you're building right now how are you building are you being careful how is your building looking how is your house looking what kind of house are you building are you solid are you weak what kind of house are you building amen like I told you guys I was building a chicken hand with Jimmy this weekend God was telling me we're going to build up some houses God was talking to me about building up houses and he said what kind of house are you does any little wind come and blow you and you just move or are you strong house you know we got that hurricane to hit over there in Miami right now over in Florida amen my sister lives over there those houses are built for hurricanes they ain't built out of wood over there in Miami everything is built out of brick because wood flies guys how many of us understand that wood flies with the hurricane the houses that last hundreds of years over there because they're built out of brick what's your house built out of what's your house built out of wood or brick what type of person are you are you strong nobody can move you you can't be moved you don't quit that easy or are you a house of wood we're talking about the quality of building you are God says there's a quality amen verse 11 for no other foundation can anyone lay than that which is laid in Jesus Christ now if anyone builds on this foundation with gold silver precious stones wood hay straw now the apostle is speaking and it's telling these are the of houses that exist the ones in gold the ones made out of silver are you gold are you silver gold and platinum came out before came out in a credit card can give a bottle of water please what kind of building are you gold are you silver or you wood and hay I want to give a person to tell what are gold are you silver gold silver precious stone in god I'm telling you that these types of buildings exist I'm explaining something I'm a building of gold honestly I don't know if I'm a building of gold I'll go as far as silver and you gonna get it when I'm gonna explain it what type of building are you you can't move me that easy you can't move me that easy you will not move easy not even my wife me move not my children not even the government will move nobody will move from what I need to God for God my God I am going to me so here it says you will be tested in this life what type of building are you turn your neighbor say you going to be tested you tell me you will be tested you will be tested are you a stone are you a stone are you are you a stone you are you a are you weak are you anything just going to come and move and just go running out of God's work what type of you are you Y ahí dijo Dijo aquí La obra de cada uno Verso 13 Será evidente Porque el día le va a dar conocer Pues con fuego será revelada El fuego mismo Probará la calidad de cada uno De la obra de cada uno ¿Qué está diciendo? La día Va a probarte La día mañana te va a probar La día domingo te va a probar Todos los días te va a probar Para ver qué tipo de persona eres Y ahí dice Tú vas a pasar por el fuego Tú vas a pasar por el fuego Es un examen Para ver si te aguantas Vas a ser probado Y por el fuego vas a pasar El fuego es que El prueba Verso 14 Si permanezca la obra De cada uno Que ha edificado Sobre el fundamento Que ha edificado Sobre el fundamento Aquí dice Cristo Aquí dice Dios Yo estoy hablando De lo que hagas De lo que hagas En Cristo No lo que hagas En tu vida Lo que hagas Para Cristo So te estoy diciendo Aquí dice Este es para la gente Que trabaja Para Cristo So aquí tenemos gente Que trabaja Para Cristo Y él dice Los edificios Que permanezcan Recibirán recompensa Pero van a ser probados ¿Quiénes son probados? Los de la iglesia Los de Cristo ¿Qué tipo de personas Tenemos aquí? Tenemos edificios De paja Son débiles De piedras Cualquier distracción Cualquier distracción They don't stay in church Ya no se quedan En el iglesia Si alguien Calls them on the phone And they're already Y ya les llaman Por teléfono Llevan a medio paso Para afuera Y en domingo Tenemos edificios Aquí En Cristo Paja De madera De piedras preciosas De plata Y de oro ¿Cuántos me están Escuchando? ¿Cuántos me están Escuchando? Y dice Que el fuego Va a probar El edificio Y por eso Te dijo Si alguien Te dice Yo no tengo Que servirle A Dios Para ir Yo no tengo Que ir A la iglesia Para salvarme Yo digo Es cierto Eso es De verdad Te vas a salvar Porque solo La gente Que sirve A Dios Recibirán Recompensa Te estoy explicando Algo Hay solo Salvos Y gloria Y gloria a Dios Si se salvan Yo digo Amén Pero mi pregunta Es cuánto tiempo Vivimos aquí Y cuánto tiempo Es la eternidad Allí dice Qué tipo de obra Vas a ser probado Los que edifican Sobre el fundamento Los que edifican Sobre Cristo Amén So qué tipo De servicio Estás haciendo Ahora Yo te tengo Que decir La verdad No todos Obran En calidad Amén Amén So cuando Nosotros Hablamos De los edificios Imagínese Que estás Construyendo Un edificio De ajeno O de De paja Qué tipo De obra Es eso Yo lo soplo Y cae La casa Qué tipo De obra Es Esta es La persona Que no Toma En serio Su llamado Para Obra Para Cristo Tenemos Gente Llegan Entrar De la iglesia Van Primero Antes Que termine El servicio Son Distraídos Por Cualquiera Cosa No Pueden Poner Atención A la Palabra De Dios La Obra Que están Levantando Es una Obra De Paja Qué Quiere Si Cuando El Fuego Viene Son Los Primeros De Ir De La Iglesia Toda La Gente Que Tú Ha Visto A Ir No Son Piedras Preciosas No Son Plata No Son Oro Tú No Me Vas A Decir Que Son Gente Fuerte Son Gente Débil Te Puedo Decir Algo Hacerlo Malo Es Fácil Perdóname Aportarse Bien Es Difícil Am I Right Or Am I Right Being Bad Is Easy I Could Do That All The Time Sometimes I Go To Walmart Whatever Stater Brothers Throw My Shopping Card Out There Being Bad Is Easy Ser Malo Es Muy Fácil ¿Cuántos Entendemos Que Ser Malo Es Fácil Lo Que Cuesta Es Portarse Bien My God I'm Here Today Lord You Got Me Up You Got Me In Church You Trying To Teach Me To Be Good Oh Lord Mi Carne Se Va Sujeta Me Voy A Portar Bien Me Voy A Forzar Por Una Buena Obra Para Hacer Una Buena Obra Cuesta Padre Hazme Una Buena Esposa Hazme Un Buen Esposo Padre Hazme Un Buen Siervo De Dios Cuántos Me Están Escuchando Padre Hazme Un Buen Trabajador Eso Cuesta Cuántos Me Están Escuchando Cuesta Portarse Bien Cuesta Hacerse Una Buena Obra Lo Que Es Fácil Señalar Y Juzgar Gente Lo Que No Es Fácil Ayudar Meterle Mano Trabajar Cuántos Cuántos Están Escuchando Cuántos Saben Que No Es Fácil Portarse Bien Tú Estás En Tu Casa No Es Fácil Portarse Bien Tú Estás Entre Tu Familia No Es Fácil Hacer El Aleluya De La Casa Tú Tú Eres El Santito De La Casa No Es Fácil Portarse Bien La Obra La 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 Edificio Te Estoy Diciendo Que Es Importante Como Estás Construyendo Hay Edificios Una Vez Más Hay Edificios Déviles No No Te Sientes Orgulloso De La Gente Que Se Pierda Y Habla Mal La Iglesia No Te Sientes Orgulloso Yo Me Siento Bien Por Los Que Regresan Y Se Cimentan Otra Vez Porque Ellos Comienzan A Decir Quiero Portarme Bien Quiero Ser Mejor Person Y Para Hacer Eso Yo Necesito La Ayuda De Dios Yo Necesito La Ayuda Del Espíritu Santo No Se Si Me Están Entendiendo Dice Va A Ayudar Mi Evangelio Ahora Que Tipo De Edificio Eres Que Tipo De Edificio Eres What Type Of Building Are You I Think About The Three Little Pigs But I Am Going To Change The Story Up And I Think About The Lobo And Yo Hablo También Del Lobo Cuidado And Cuidado And Tres Tres Puer Puer Quintos Cuanto Sabe La Historia Cuanto Sabe La Historia Del Lobo Y Los Tres Puer Quintos Hoy Estamos Hablando De Los Edificios A El Lobo Y Los Tres Tacos Del Pastor Que Está Allá Afuera Pero Vamos A Cambiar La Historia A La Historia Del Lobo Y Los Tres Ovejas Porque Aquí No Hay Puerquitos Aquí Comemos Puerquitos Pero No Hay Puerquitos Solo Hay Ovejas Pero Hay Lobos Los Lobos Entran Y En La Historia De Los Tres Ovejas Habia Tres Ovejas Y Cada Uno Edificaba Su Casa Y Les Dijo Hazte Una Y Vivían En California Donde Está Caliente Y Bonito Todo El Día Entonces Entonces El Primera Oveja No Era Buen Trabajador Era Bien Lazy Era Bien Flojo Y Él Dio Para Que Yo Vivo En California Yo Vivo Cerca Del Mar Voy A Hacer Mi Casita De Ajeno Y Porque Era Bien Flojo Hizo Su Casa De Ajeno El Segundo Oveja Andaba Ahí Por Las Montañas Y Él Dijo Yo Quiero Una Casa De Madera No No Los Ladrillos Cuestan Demasiado Dijo Yo Quiero Una Casa Buena Pero No Tan Buena Y Él Dijo Voy A Hacer Mi Casa De Madera Y El Segundo Comenzó A Edificar Su Casa De Madera Y El Tercer Oveja Dijo Ah No Si Yo Voy A Levantar Casa Va A Durar Va A Durar Para Mí Y Va A Durar Para Mis Hijos Y Yo Tengo Que Comprar Material De Calidad Que A Mí Me Cuesta Que Cuando Yo Muera Me Voy De Esta Tierra Queda Esa Casa Parado Que Siempre Recuerden De Mí Y El Tercer Oveja Dijo Voy A Hacer Lo De Ladrillo Y Él Comenzó Ahora Aquel Que Comenzó Y Terminó Rápido Fue De Ajeno Aquel Que Terminó Segundo Fue De Madera Aquel Que Nunca Se Mirá Que Se Iba A Terminar Ladrillos Pero Ya Llegó El Día Que Él Terminó Y Los Tres Andaban Dormidos En Su Casa Tranquilo La De Ajeno Yo Creo Que Andaban Su Maca La Ver No Tenía Nada Una Maca El Fuego En El Polvo Él No Tenía Nada Pero Un Dio Vino Dile Conmigo Siempre Viene La Prueba Para Probar Tu Casa Y Dice Que Vino El Lobo Y El Lobo Le Dijo A Oveja Te Estás Mirando Muy Bueno Ven Acá Fuera Para Que Platicamos Tenía Su Cuchillo Y Sus Tensiles Listo Y La Oveja Dijo No Gracias Voy Allá Afuera Contigo Y Que Dijo Lobo Voy A Soplar A Tu Casa Y Con Un Soplo Del Lobo La Casa De Ajeno Fue Volando En El Aire Y Quedó La Oveja Allí Con Su Tanga Con Su Basing Su Estaba Con Su Traje De Baño Y Ese Lobo Se Le Comió La Primera Oveja Dijo Como Yo Dijo Borreco Está Rico No Tienes Que Ir Iglesia No Tienes Que Leer Tu Biblia No Tienes Que Servir A No Escuchas A Nadie Cualquiera Cosa Te Mueva Así Me Gusta El Borreco Que Delicioso Entonces El Lobo Se Fue Al Segundo Casa La De Madera Y Le Dijo De La Madera Ovejita Salga Por Aquí Yo Quiero Platicar Contigo Soy El Lobo Ha Llegado Para Probar Tu Casa Llegó Allí Y Que Dijo Lo Oveja Yo No Te Voy Dejar Entrar Mi Casa Y Dice La Biblia Que No 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 La Biblia Y Dice Que El Lobo Sopló Y Cuando Sopló El Lobo La Madera Le Cayó Puesto Para El Borrego La Madera Cayó Como Un Altar Puesto Para El Borrego Y Él Cocinó El Segundo Borrego Y Se Lo Comió Y Este Es El Edificio De La Gente Que Si Sirven Pero No Realmente Sirven De Todo Corazón Hay Gente Que Hagan Cosas Pero No Los Hagan Bien Aquí No Hay Nadie Así Después El Lobo Se Fue A Tercer Casa Y Era De Ladrillo Y Él Dijo Oveja Salga De Tu Casa Y Él Estaba Allí Tranquilo En Su Fire Place Leyendo Un Libro Estaba Enfrente Del Fuego Leyendo Un Libro Y Dijo Déjame Deja De Molestarme Y El Lobo Dijo Voy A Soplar Si No Salga Sopla Todo Lo Que Quieras A Mi No Me Mueva Mi Mujer No Me Mueva Mi Marido No Me Mueva Mis Hijos No Me Mueva Mi Patrón No Me Mueva El Gobierno No Me Mueva Ni Yo Me Muevo Yo Soy Sólido Yo Estoy Haciendo Lo Que Dios Me Llamó Y Dice Que Lobos En Ojo Vino La Prueba La Prueba Amor No Te Vayas A La Iglesia Es Domingo Cali You Need To Go With Me To Balboa Island It's A Beautiful Day No 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 Mujer We Need To Go To Knott's Berry Farm Hijo Del Diablo No Kids I'm Not Moving Not On Sunday Patron The Boss You Need To Work On Sunday Forget It You Don't Pay Me Enough Sundays Are For The Lord And I Will Pay Triple Them Keep Your Triple I Don't Need It No Lo Necesito Dios Primero God First And No Se Movi El Tercer Oveja And Nada Lo Movi And Nothing Was Movi La Gente Emocional Son Bien Debiles Emocional People They're Weak La Gente Que Se Mueve Por Cualquiera Cosa No Van A Tener Obras Cuando Mueren They Will Not Have Works When They Pass Te Estoy Explicando Algo Hay Diferentes Casas Aquí Cuando Tú Miras Aquí Yo Miro Casas Las De Ajeno Las De Madera Las De Piedras Preciosas Las Piedras Preciosas Cuando Pasan Por El Fuego Es Una Obra Que Queda Una Obra Se Cuando Hablamos De Piedras Preciosas Podemos Hablar De Diamantes Cualquiera Topaz Piedras Preciosas Representa Calidad Cuántas Personas Sirven A Dios Con Calidad Antes De Contestarlo Si Sirves De Calidad Llegas Temprano Siempre Estás Vestido Bien Tu Servicio Es Excelente Nunca Representes A ti Representas A Dios El Servicio De Calidad A ti Te Digan Esta Persona Es Excelente La Primera Obra Que Dura Es La Obra De Calidad Pero Estamos Hablando Calidad Sobre La Fundación De Cristo Pero También Calidad En La Vida La Gente Que Dura Son La Gente Que A Trabajar Con Calidad Voté La Persona A Par Y Dile Estás Trabajando Con Calidad Aquí En Tu Casa Con Tus Chicos Con Tu Familia Con Tu Trabajo Que Tipo De Obra Hagas Servicio De Calidad A Ver Que Tipo De Comida Cocinas Comida De Calidad O Nomás Lo Tiras Ahí Que Tipo De Obra La Que Pasa La Gente Que Pasa El Fuego Son La Gente Que Ponga La Calidad Nunca Ha Perdido Un Siervo De Dios Aquí Que Obra De Calidad Así Que Toda La Gente Que Yo Ha Perdido Nunca He He Un Servicio De Calidad Oh My God Yeah Don't Get Ofended But I'm Telling You Like It Is La Gente Que Yo Perdido No Hagan Obra De Calidad Yo Creo Que La Verdad Hagan Madera O Heno Pastor Tú Extrañas Fulano De Tal Que Se Perdió Yo No Quiero Obra De Madera Yo Quiero Calidad Yo Quiero Oro Yo Quiero Quiero Silber Nadie Que Es De Oro Y Plata Y Calidad Nadie Se Pierda Yo Quiero Que Tú Pienses En Esto Así Que La Verdad Si Te Pierdo Yo Sé Que No Eres Obre De Calidad Yo No Lo Dudo Te Estoy Explicando Algo La Gente De Calidad Se Aguanta La Gente De Calidad No Se Pierdan La De Plata La De Plata Es Sacrificio So La Plata Significa Sacrificio So La Gente Que Se Sacrifican Sus Hicos Su Salud Su Tiempo Para Dios Es Obra De Sacrificio Es Obra De Plata Me Estoy Sacrificando Mi Carne Me Estoy Sacrificando Mi Tiempo Estoy Sacrificando Mi Tiempo Para Jugar Estoy Sacrificando Mi Tiempo Con Mis Hicos Ese Sacrificio De Plata So Cuando Te Sacrificas Dios Lo Mira Dice Hermano Miguel Está Sacrificando Su Tiempo De Sueño Vino Directo Del Trabajo Y No Se Descansó Por Nada Ni Se Bañó Pero Se Está Sacrificando Esa Esa Obra De Plata No Se Rinda Porque Solo Está Trabajando En La Mañana Venga Viene Esa Obra De Sacrificio La La Gente Que Se Sacrifica No Se Pongan Argumento La Gente Que Se Sacrifica No Digan Oh I'm Doing Too Much I Need To Stop No Empiezan A Decir Ya Hago Mucho Ya Tengo Que Parar Lo Que Estoy Haciendo Yo Cuido Mis hijos Yo Cuido Mi Pastor Yo Cuido Mi Patrón La Gente Que Se Sacrifica So People That Sacrifice They Just Do No Argumento Que Hacer Y Que No Hacer Pastor What's Your Secret To Overcoming I Just Do I Do What I Gotta Do I Go To Church I Go To Work I Go With My Family I Just Do There's No Argument If I Do Too Much Work Who Cares I Still Coming To Church You Do You I Do Me But I Sacrifice I Do People Who Sacrifice Are Not Measuring Their Time They Just Do What They Gotta Do You They Do Do You Do A A A A A A A A A De Plata De Sacrificas No Importa Si Descansaste No Descansaste Tú Eres Un Cañón Nunca Paras De Trabajar Nunca Tienes Argumentos Siempre Andas Haciendo Lo Que Se Tiene Que Hacer Yo Necesito Hombres Así Hombres Que Paran Firmen Y Hagan Lo Que Tiene Que Ser That's A Real Man That's A Real Man A Real Man Does What They Gotta Do 24 7 Ain't A Bunch Of Cry Babies Oh The Work Is Too Much I'm Not Going To Church Today Yeah Married A Wimp God We Pray For You A Strong Man Don't Say That Strong Man Don't Have Arguments Wife Says Come Help Me Watch The Dishes He Says Okay Baby I Don't Want To Do It But She Calling Me But I'm The Man I I Go To Do It I Go That I Don't Care How Tired I Am Strong Men They Don't Have Argument Aunque Mi Mujer Me Pida Ayuda Yo Lo Ayuda Aunque Mis Hermanos Me Pida Ayuda Yo Lo Ayuda Yo No Tengo Argumentos Si Estoy Cansado Que No Estoy Cansado Si Tengo Tiempo No Tengo Tiempo No Más Voy Y Hago Usted Tiene Que Ser Así Un Persona Que Se Sacrifica Bote Yo Soy Una Obra De Plata Me Sacrifico Amen Sandy Also He Got At Work Right Now He Sacrifices He Came After Work He Came Here Brother That 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 Plata You Plata Brother You Didn't Let The Work Stop You You Got Off Your All Night You Came Here To Church That A Man You Do What You Got To Do Brother We We Proud Of You You Represent Real Man Necesitamos Hombres Así Que Saben Sacrificarse People Know People Know They See It Se Manifiesta You See It's Not About What You Say It's About What You Do Y Cuando Tu Te Sacrificas And When You Sacrificas Your Words Carry Weight Brother I Want People To Respect Me I Want People To Honor Me What Kind Of Work Are You Doing Amen Amen Cuantos Son Obras De Calidad Quien Es Ereficio De Calidad Quien Es Ereficio De Plata Y Ni Te Voy A Hablar De Oro Porque Yo Ni Siquiera Yo Creo Que Estoy Allí La Verdad Maybe Pastora Pastora Maybe Pero La Obra De Oro Representa Lo Más Puro Y No Me Diga Que Eres El Más Puro Porque No Te Ya Te Dije Ni Yo Estoy Allí Pero El Más Puro A Través Del Espíritu Santo Y Esa 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 Si Se Puede Ayunar Y Orar Para Hacer Obras Puros Yo Se Lo Digo Cuando Ayunamos Y Oramos Estamos En El Espíritu Pero Yo No Sé Cuánta Gente Ayuna Ni Oran Todo El Tiempo Aunque No Me Digan Amén No Lo Hagamos Todo El Tiempo La Obra De Oro Está Hasta Aquí Somos Probados Por El Lobo Mateo 7 15 Mateo 7 15 ¿Qué Dice Mateo 7 Verso 15 ¿Qué Dice Allí Mis Hermanos Cuidados De Los Falsos Profetas Que Vienen A Vosotros Con Vestidura De Ovejas Pero Por Adentro Son Lobos Rapaces Que Te Quieren Devor Que Dice La Biblia Vienen Los Lobos Para Probarte Los Falsos Profetas ¿Quiénes Son Los Falsos Profetas Los Que Te Hablan Mentiras Guys No Puedes Tener Tu Pastel Y Comértelo También No Puedes Ser Un Person Carnal Y Crees Que Estás Haciendo Algo Bueno You Can't Be Bad And Good At The Same Time Guys Falsos Profetas Are People That Lying To You People That Tell You It's All Good Mira Perdóneme Por Decirte Así De Directo Yo No Creo Nadien Que Abandona La Obra De Dios Que Mintiendo Diciendo Que Su Vida Está Mejor You Liar I Don't Believe You Without God There's No Way I Can Be As Good As I Am Sin La Ayuda De Dios Yo No Puedo Ser Tan Bueno Como Soy Son Las Personas Que Te Dicen Que Te Vaya Bien Allá En El Mundo Son Mentirosos Son Falsos Profetas Son Lobos Vestidos Como Ovejas Hay lobos Aquí En Esta Iglesia Ahorita Que Te And Probando Para Ver Si Caes Tan Fácil Hay Toda La Gente En La Iglesia Son Hipócritas Y No Hay Hipócritas En Tu Trabajo Y No Hay Hipócritas En La Playa Que Tontaria Cosa Decirme Pero Tú Lo Creas Y Rápido Caes Cierto Hay Hipócritas Mejor Vamos A La Cantina Donde Tomamos Las Cervezas Y Por Lo Menos Por Lo Menos Dicimos La Verdad Cuando Estamos Todos Borachos Aunque No Soy Aleluya Yo Digo La Verdad Yo Digo La Verdad I Digo La Verdad No Te Quedas Cuidado Tu Cuerpo No Lloras Cuando Tus Riñones Se Daña Y Te Mueres Tonto No Te Cuidas Bendito La Gente Que Lo Diga La Verdad Hello Pero Los Lobos Viene A La Iglesia Son Falsos Profetas Y Que Haga Prueba La Gente Sopla Tu Casita Brianna Don't Go To Church They're Gonna Make Fun A La Iglesia There's The Lobo Come It's All Good Out Here In The World We Can Party Yeah Nine To Five Come On It's Always A Party We Can Have Siskels We Can Live The Dancing Life It's It's All Beautiful Out Here Out Here In The World In The Street The Party Life Is Excellent Nothing Bad Happens No One Dies No One Loses Their Family No Families Are Not Destroyed You Can Party Like Is We Used To Say 1999 But You Know We Gotta Go Higher Than That Now 20 30 Nothing Bad Will Happen And I'm Like Dude I'm From The Street I Know You Lying To It Ain't All Pretty Out There You Lying Devil This Is Mentira Del Diablo You're A Wolf In Sheep's Clothing The Wolves They Like To Test The Houses Vengan A Probarte They Come And Test You Know You Guys Are Always Being Tested You Gonna Leave Here You Gonna Be Tested Te Vas A Ser Probado How Many Of You Know That Wolves Test You Out Si No Sabía Que Hay Falsos Profetas Déjame Decirte Hay Falsos Profetas No Me Digas Que Hay Mejor Lugar Que La Casa De Dios No Me Digas Que Hay Mejor Lugar Que Donde Está Jesucristo Eso Es Mentira Yo Nunca Te Voy A Creer No Me Diga Que Hay Mejor Amor Fuera De Esta Casa Aquí Tenemos Amor Agape Hasta El Espíritu Hay Amor Feleo Y Feleo Para Los Que No Saben Es Fraternal De Amigos Acá Afuera Yo Tengo Amigos Pero Aquí En La Iglesia Naim Quería Ser Mi Amigo Me Me Gusto Estar Acá En La Cantina Porque Yo Tengo Amigos Que Me Aman Aquí En La Iglesia Ni Si Quiere Me Platican No Hay Amor Fraternal Cierto Puede Ser Pero Amor Amor No Es El Amor Fraternal Es El Amor Agape Hasta El Amor Diznilandia Para Estar Feliz Yo No Tengo Que Fumar Marihuana Para Estar Feliz Perdóname Yo No Tengo Que Danzar A Música Del Mundo Para Estar Feliz Yo No Necesito Un Tequila Para Estar Feliz Te Estoy Diciendo Algo Porque Tengo El Amor Agape Yo Estoy Feliz Yo Ya Estoy Feliz Gracias A Dios Gracias Por El Amor Agape Ahí Dice Mateo 7 15 Los Lobos Vienen Para Probarte Que Tipo De Persona Eres Si te Mueves Fácilmente Quienes Son Los Lobos Los Falsos Profetas Quienes Son La Falso Profeta El Profeta Es La Persona Que Habla Pero Lo Que Habla A Tu Oído No Es Verdad Es Mentira Y Hay Mucha Gente Que Escucha La Gente Que Habla Mentira No Porque Es Verdad Sino Porque Les Conviene But They Do It Because It Is Useful For Them Don't Listen To The False Prophet Second Peter Chapter 2 That's You Gotta I'm Gonna Tell You I Think The Title Today Should Be Look Out For The Wolf Man Yo Pienso Que El Titulo Para Ahora De Ser Cuidado Con El Hombre Lobo Look Out For That Wolf In Sheep's Clothing He's Here To Test You You're Being Tested What Kind Of Building Are You Second Pedro 2 2 Se Lo Tienen Do You Have It And It Says And Profes Were Lifted Up Entre Pueblo In The People Amongst The People Fals Maestros False Teachers There Are People Who Teach You Don't Show You Anything Good Despierten People There Are People That Teach You Things That Are Absolutely Bad To Know Hay Personas Que Te Enseñan Cosas Que Están Demasiado Mal Que Tu S Hay Falsos Maestros Este Me Enseñó Que Puedo Llegar Tarde A La Iglesia Este Me Enseñó Que No Tengo Que Ir A Iglesia Guys There Are People That Teach You Bad Things Hay Personas Que Te Enseñan Cosas Malas Falsos Maestros Fake Teachers Segundo Pedro Dos Uno Tienen Doctrina De Herias Negan Incluso Al Señor Muchos Seguirán Su Sensualidad Por Causa De Ellos Te Muevan Tu Carne Te Muevan Tu Carne Y Ahí Dice En Avaricia O Se Exploitarán Con Palabras Falsas Deceptive Words Porque Dios No Perdonó A Ellos Ni Le Van A Perdonar Ni Los Ángeles Ni Lo Van A Perdonar Los Falsos Profetas El Señor Verso 9 Sabe Rescatar Los Piedosos La Gente De Piedras Preciosas La Gente De Oro Y De Plata Van A Salvar La Gente De Madera Se Va A Perder Verso 10 Los Que And Atrás De La Carne Sus Desellos Corrompidos La Gente Que Desprecia Autoridad Mira Si Alguien Está Hablando Mal De Sus Pastores Es Carnal Ese Es Es Un Lobo Los Que Hablan Mal De Autoridades Faltan Respecto Ese Es Un Carnal Entiendes La Gente Que Son Rebeldes No Respectan Autoridad Ahí Dice Son Gente Que Menosprecia Autoridad Atrevidos Obstinados No Temblan Cuando Hablan Blasfemia Contra Los Ángeles Verso 12 Son Animales Irracionales Nacidos Como Criaturas De Instinto Blasfemando Y De Los Que Ignoran Serán También Destruidos Con La Destrucción De Estas Escrituras Van A Sufrir Mal Pago Por Su Pecado Cuentan Por Deleita Andar En Placeres De Saludos Son Machos In Mundicias Se Deleitan Engañarse Son Mentirosos Guys Y Aún Ellos Están Diciendo Mentiras Mientras Que Comen Con Ustedes Lobos Que Comen Con Ustedes Tienen Los Ojos Llenos De Adulterio Verso 14 Nunca Cesan De Pecar ¿Cómo Conocemos El Lobo? Es Un Pecador Seducen A Los Almas Inestables ¿A Quienes Caen? ¿Usted Cree Que La Gente Buena Cae De La Iglesia? Déjame Ser Claro Nesto ¿Usted Cree Que La Gente Buena Se Pierda De La Iglesia? Aquí Te Dice Los Débiles Caen No Dice Los Fuertes Yo Ya Tengo Treinta Pico Años En El Evangelio Yo Ya Estoy Diciendo Señor Llévame Pero Estoy Hablando Con Todos Ustedes En El Rapture Pero Estoy Hablando De Ser En Rapture Con Todos Of You ¿Cuánto Dice Amen? Yo Nunca He Pensado Que Me Voy A Perder Que He Cometido Errores Que No Soy Perfecto Que A V Cuando Me Caigo Pero Que Estoy Diciendo I No Para Nada Ni Siquiera Me Cruza La Mente Hello ¿Cuántos Me Están Entendiendo Aquí Dice Los Lobos Se Llevan A Gente Inestable Inconstante Los Débiles Verso 14 Tienen Un Corazón Ejercitado En El Avaricia En Avaricia ¿Qué es Avaricia? Verso 15 Abandonando El Camino Recto Se Han Extraviado Y Siguen El Camino Del Balam El Hijo De Beor Quien Amó El Pago Del Dinero Son Manantiales Verso 17 Sin Agua Gente Que Se Mira Bonito Pero No Tienen Nada Por Adentro Cuando Es Probado Mueven Por Cualquier Cosa Dice Cuidado Cuidado Por El Falso Profeta Que Vengan A Probarte Para Ver Si Se Pierda ¿Quién Está En La Carne Quien Está Pecando Constantemente Quien Está Hablando Mal De Autoridades Quienes Son Estas Personas Que Siguen Sus Pasiones De Su Carne En Vez De Seguir Lo Que Dios Mandó Vamos A Hacer Con Este Último Versículo ¿Qué Tipo De Casa Eres Y Cerramos Con Esto Mateo 7 24 ¿Qué Tipo De Casa Eres ¿Qué Tipo De Casa Quieres Hacer Obre De Calidad Ojalá Que Tú Peleas Para Cambiarte Ahorita Ojalá Que Entiendes La Verdad Y No La Mentira La Palabra De Dios Es La Verdad Ahí Está Escrito Dios Dice Los Que Son Edificios De Oro Y De Plata Y De Piedras Preciosas Va A Quedar Recompensa En Los Cielos Ellos Pasan El Prueba Si Tienes Que Estar Haciendo Esto Cada Cinco Minutos Eres Una Persona Débil Lo Siento Cualquiera Cosa Te Mueva Eres Debil No Debes Ser Así Debes Ser Fuerte ¿Me Están Escuchando? Necesitamos Gente Fuerte No Gente Débil Necesitamos Gente De Calidad De Calidad Amen I Don't Need Ajenos Ni Paja Ni Madera Cielo Con Esto Mateo 7 24 Por Tanto Cualquiera Oye Estas Palabras Y Lo Ponga En Práctica Será Semejante Un Hombre Sabio Herificó Su Casa Sobre La Roca Cuando Vino La Lluvia Ese Es Es El Fuego Es Es La Prueba Eso Es El Falso Profeta Eso Es El Lobo Que Te Anda Probando Su Casa No Se Mueva Soplaron Los Vientos Los Azaltaron Pero No Cayó Porque Estaba Fundado Sobre El Fundamento Que Es La Roca Que Es La Palabra De Dios Que Te Mueva No Es Lo Que Veo Es Lo Que Creo Así Que Enséñame Lo Que Quieras Pero Yo No Muevo Por Lo Que Veo Por Lo Que Creo Y Ahí Dijo Y Todo Lo Que Oye Esta Palabra 26 Y No Pongan Práctica Es Semejante Un Hombre Insensato Que Edificó Su Casa Sobre La Rena Y Vino La Lluvia Y Los Vientos Lo Sopló Y Pum Cayó Rápido Es De La Gente Que Escucha La Palabra De Dios Y No Lo Ponga En Práctica Ahora Yo Te Digo La Palabra De Dios Año Tras Año Y Hay Personas Aquí Que No Lo Aplican Año Tras Año ¿Sabes Por Qué? Porque No Lo Toman En Serio ¿Dónde Está Su Casa? Sobre La Arena Dios No Confirma La Gente Por Lo Que Hablan Dios Confirma La Gente Por Lo Que Hagan Así Que Yo Nunca Voy A Creer Lo Que Me Diga Siempre Voy A Mirar El Fruto Y Hay Un Fruto Que Dios Requiere Y Él Dice La Gente De Obras De Calidad De Plata Y De Oro Van A Llevar Recompensa En Los Cielos La Gente Que Se Disciplina Y No Escucha A Los Falsos Profetas Hay Muchos Lobos Entre Nos Porque La Palabra Lo Dice ¿Quién Es El Lobo? El Falso Profeta ¿Quién Es El Falso Profeta? El Mentiroso El Que Te Dice Que Está Bien Y No Está Bien Ahora Si Te Muevas Eso Depende De Ti ¿Cuál Es Mi Consejo? Edifica Tu Casa Sobre La Roca Practica La Palabra Ponte En Práctica Tómalo En Serio Amén Seas De Las Personas Que Van A Llevar Recompensa A Los Cielos De Eso Estamos Hablando Estamos Hablando De Edificar Casas Obras De Calidad Video Department Can You Put The Music On Yo Quiero Orar Por Ti I Want To Llevar Du T T T